bien hola que tal madridista recordad deja like y suscribíos a este canal vamos con la noticia de hoy noticia bueno pues interesante porque están comentando gente cercana al entorno blanco por ejemplo ulises sánchez flor pero disto del confidencial que bueno el objetivo de raúl gonzález blanco actual entrenador del castilla es algún día entrenar a la primer equipo veremos si lo consigue porque ahora en el castilla no lo está haciendo precisamente bien y también comentan que el ramariz lo quiere fuera del castilla es la final de temporada sea como sea parece ser que quieren terminar esta etapa con raúl y que raúl se busque sus habichuelas en otro equipo y donde pueda formar carrera como entrenador y en un futuro veremos si sirve o no para el banquillo del ramadrid y quieren poner como no arbeloa que es el entrenador del juvenil a entrenar al castilla no es un poco el plan que tiene el ramadrid a final de temporada cuando termine las temporadas de las categorías inferiores y raúl veremos porque claro se piensa que a lo mejor algún día puede entrenar al ramadrid para ahora están chelote un año más él no va a seguir en el castilla y a lo mejor con suerte puede entrenar a otro equipo hacerlo bien y quien sabe en un futuro no ojalá porque eso significaría que lo está haciendo bastante bien aunque yo no tengo mucha confianza en ese sentido así que bueno pues raúl como está confirmando que se despida un poquito como entrenador del castilla